Música ¡Oyelo! ¡Déjame una guitarra! ¡Muéltelo a conquistar! ¡Qué maldito! ¡Cómo no tienen los dos amigos ustedes! ¡Ahora resulta! ¡Ahora que no va a acabar el de lo que se ha venido en tu vida de mi beso! ¡Desde el antiguo viejo! ¡Ahora que no va a acabar el de lo que se ha venido en tu vida de mi beso! ¡Déjame un antiguo viejo! ¡Ay, vele, ye! ¡Ahora que no! ¡Déjame un antiguo viejo! ¡El! ¡Comen�os viejos! ¡Comen�os y aprendizaje! ¡Aaah! ¡El o knee extra! ¡Lleva a功! ¡Que maldito! ¡Déjame un antiguo que se ha venido en tu vida de mi beso! ¡Yo soy el hombre que entiende en tu vida de mi beso! y y y y y y y y y no 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 no